Bajo el manto de estrellas Bajo el manto de estrellas, roja bella pareja Serenada de amor, con profunda pasión Yo te vengo a cantar, una hermosa romana Con mil rayos de luz, o guitarra romana Acompáñame tú Suena, suena mi gitana, mientras yo lo de emoción Roma tiene los encantos, que me escriban mi canción Roma, Roma de mi vida, Roma, Roma de mi amor No importa la distancia, si estás en mi corazón No importa la distancia, si estás en mi corazón Aplausos 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 Aplausos